Se da la partida de la novena del programa. Va saliendo a tomar la punta por el centro Vinchitore. En el segundo lugar se va ubicando por el lado de afuera Busca tu Corazón. Avanza Poiraz también por el centro de la pista. En el cuarto lugar han dejado Agaluá. Así recorren los primeros 300 metros. Poiraz por fuera de Vinchitore y por dentro quedaron peleando. Tercero Busca tu Corazón. En el cuarto lugar Don Benito. Quinto Galois. A continuación se viene ubicando Cabo Blanco. Más atrás Arcasmo y Monito Luquetti. Van llegando a la altura de los últimos 700. Poiraz por fuera, Vinchitore por dentro. En el tercer lugar Don Benito. En el cuarto puesto Busca tu Corazón. Luego en la baranda Galois, Cabo Blanco. Más atrás Arcasmo y Monito Luquetti. Van llegando así a la altura de los últimos 500 metros. Vinchitore en la punta sacó tres cuerpos. Recta final de la novena del programa. Apareció Vinchitore en la punta. Tres cuerpos Galois ha pasado al segundo lugar. Vinchitore por dentro sigue bajando Galois por el lado de afuera. En los últimos 120. Vinchitore con Galois. Galois con Vinchitore. Galois por fuera. Vinchitore por dentro. Galois con Vinchitore iguales si llegaron. Luego Cabo Blanco. Sarcasmo. Monito Luquetti. Don Benito. Poiraz. De Colero Busca tu Corazón. Llegada de fotografía en la novena. Entre el número 5 Vinchitore. Y el número 1 Galois.